Señor, y en esta mañana aclamamos a ti, en esta mañana, Señor, nos ponemos de acuerdo, oh, Señor, para rogarte, para pedirte, Señor, que tú tengas misericordia de España, de este reino de España, Señor, que tú salves, Señor, los españoles, tú conoces, Señor, la necesidad, Dios mío, sensibiliza los corazones, oh, María, de manera especial, glorifica tu nombre, Dios, en España, España te necesita, España necesita encontrarse contigo, Señor, España necesita un cambio, Señor, España te necesita, por eso nos ponemos de acuerdo, clamamos a ti, Señor, por España, para que tú salve a los españoles, para que tú salve a España, para que tú te glorifique en España, para que tú revele tu verdad en España, para que tu nombre sea predicado en toda España, Señor, tú conoces, Señor, a cada corazón, y conoces la necesidad de España, Señor, y conoces la necesidad de España, Señor.